Vas a enamorarte de un amor casi perdido Por creer que todo el mundo era como yo contigo Te aburriste de ignorarme y visitabas otra piel Me dejabas con preguntas que nunca pude responder Yo por miedo a equivocarme no sabía bien qué hacer Fui dejándolo a la vida, fui dejándome caer Hoy resulta que de tantas que tenías solo quedo yo esperándote Vas a enamorarte de un amor casi perdido Por creer que todo el mundo era como yo contigo Vas a enamorarte de una tonta sin sentido De alguien que no tenga ganas de tocarte Y ese va a ser tu castigo Te aburriste de ignorarme y visitabas otra piel Me dejabas con preguntas que nunca pude responder Y hoy resulta que de tantas que tenías solo quedo yo esperándote Vas a enamorarte de un amor casi perdido Por creer que todo el mundo era como yo contigo Vas a enamorarte de una tonta sin sentido De alguien que no tenga ganas de tocarte Y ese va a ser tu castigo De alguien que no tenga ganas de tocarte De alguien que no tenga ganas de tocarte Y ese va a ser tu castigo De alguien que no tenga ganas de tocarte